Bueno, pues buenos días a todos. Hoy voy a presentaros yo al ponente. Bueno, recuerdo por si hay gente que no es habitual en estas sesiones, que esta sesión está organizada por Wikimedia España, que es una asociación sin ánimo de lucro que promueve el conocimiento libre principalmente en los proyectos que están cubiertos por la Fundación Wikimedia, el más conocido de los cuales es la Wikipedia. Para esta temporada de confinamiento hemos organizado estas sesiones online con varias temáticas y la de hoy es Open Refine. Nos la va a explicar Ángel Obregón, que aparte de ser socio de Wikimedia España, es doctor en Wikipedia, como solemos decir, porque el tema de su doctorado fue precisamente relacionado con Wikipedia. También es deportista y aficionado a completar contenidos relacionados con deporte, especialmente deportes minoritarios. También hay brechas en el deporte, como en otras cosas, en contenidos. Y también en sus proyectos en los que ha participado intensamente últimamente son un mapeo de bibliotecas a nivel nacional y también ha impulsado de forma importante también el mapeo de hospitales. Y yo no voy a decir mucho más, nos va a contar. Entonces, como también su principal actividad, diría yo, creo que es principal o por lo menos es lo que yo creo que es Wikidata, pues nos va a contar cómo funciona una de las herramientas útiles dentro de ese ámbito que se llama Open Refine. Y creo que nada más. Si me he olvidado, ya me diréis. Ya he puesto en el chat la dirección de la encuesta de satisfacción. Lo volveré a poner más tarde, pero por favor, si nos gustaría que la cumplimentéis, porque de ahí sacamos información también para nuevas actividades. Y valoramos un poco si ha estado acertado o no la temática, el ponente, etcétera. De todas maneras, le agradecemos ya de antemano su participación. Y os dejo, ah, bueno, vamos a, por favor, silenciarnos todos mientras no participemos. Cuando, si ya hay turno de preguntas o Ángel, cuando considera Ángel, ya ofreceremos la posibilidad de preguntar. Aunque también está la posibilidad de escribirlo en el chat y lo iremos mirando durante la sesión. ¿Vale? Pues, por mi parte, esto es todo. Ángel, cuando quieras. Perfecto. Pues, muchas gracias. Bueno, de hecho, aquí Elena, que el otro día cuando estuvimos en la charla suya, me decía eso, ¿no? La visión que tenemos muchas veces de la otra persona. ¿Qué visión tenemos? Igual es negativa, igual es positiva, igual tenemos una idea de que es una persona no dialogante y al final resulta que hablas con esa persona y es todo lo contrario, ¿no? Pues, ella me decía que tenía la idea mía de que yo era experto en Wikidata y, en realidad, no sé, yo no me veo experto en nada, simplemente yo suelo ir a los sitios donde me piden que ayude, ¿no? Entonces, hace un tiempo, por ejemplo, coincidí con Gálder en un, no sé si era en la de educación, precisamente la camiseta esta era la de educación, que estuvimos ahí en la conferencia esa que hicieron en Donosti. Y, bueno, no sé si fue en esa o fue en otra de las que me encontré con él, que me dijo que querían poner, pues, la plantilla de control de autoridades en la Wikipedia neusquera. Y, entonces, bueno, pues, estuve ahí un tiempo, pues, en la Wikipedia neusquera ayudando con este tema. Y otras veces, pues, igual en la gallega, en la asturiana o en este caso de Wikidata, me coincide que últimamente estoy bastante metido con Wikidata porque junto con Rubén hemos recogido ahí datos libres que vamos encontrando, datos abiertos de ciertas páginas web. Y, bueno, pues, ha coincidido por esa parte. Pero, bueno, aparte soy bibliotecario, yo creo que donde más activo soy es bibliotecario de Wikipedia España, de Wikipedia en español, perdón. Y, bueno, que otros días me toca Commons porque voy de viaje y subo fotografías. O sea, que un poco dependiendo del momento, ¿no? Entonces, bueno, simplemente esta charla viene a ser un poco la parte avanzada de lo que venimos viendo anteriormente con Wikidata. Y avanzada es simplemente porque llega un momento en el que, como hemos estado viendo hasta ahora, en Wikidata puedes ir metiendo información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que la información, pues, tenemos la posibilidad. Voy a empezar a compartir la pantalla, ¿vale? Para que vayáis viendo cosas. ¿Se me ve la pantalla ahora? Sí. Vale, correcto. Bueno, pues, estoy, por ejemplo, en esta biografía aquí en Wikidata. Y, evidentemente, lo que podemos coger y hacer es venir aquí abajo, añadir declaración e ir añadiendo información a esta biografía de esta persona, ¿no? Lo que pasa es que cuando hacemos esto, la cantidad de tiempo que vamos a dedicar es bastante porque, en realidad, aquí tenemos que ir buscando la propiedad que queremos, educado en... Y, entonces, aquí ponemos la universidad en cuestión. ¿Qué pasa? Que cuando indicamos aquí la universidad, puede que la universidad ni siquiera exista porque no quiere decir que en Wikidata, por muchos datos que haya, que tengamos todos los datos de absolutamente todo. Por lo tanto, ¿cuál es el problema? Que aquí, pues, igual, cuando ponemos universidad de... Bueno, pues, aquí aparecen las más famosas y ponemos de Cantabria, pues, sí que aparece, ¿vale? Aparece la de Cantabria. Imaginaros que no aparece. Bueno, pues, tendríamos que coger e ir a nuevo elemento, nos vamos aquí arriba y le damos crear nuevo elemento, ¿vale? Entonces, creamos el nuevo elemento de esa nueva universidad. ¿Qué pasa? Que al final dedicamos tiempo a ello, ¿no? Entonces, cuando vamos a introducir datos y vamos uno a uno porque nuestro trabajo que hacemos constantemente es de centrarnos en una biografía e ir rellenando todos los datos para después recoger los datos, por ejemplo, en la Wikipedia en español, perfecto. Pero llega un momento en el que muchas veces lo que estáis haciendo es trabajar vosotros aparte. Pues, alguna charla que hemos tenido, hay gente que dice, es que yo tengo un listado. Bueno, pues, siempre que tengáis un listado, el que ese listado le vayáis a pasar a la Wikipedia, pues, muchas veces no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la Wikipedia no es un sitio en donde vayamos a tener un listado de cosas, de anexos, de una cantidad de... Pues, todos los árboles que hay en Cantabria, todos los árboles que hay en Vizcaya y los que hay en San Sebastián, los que hay... ¿Y qué? ¿Vamos a crear un anexo por cada una de esas partes? Pues, igual sería demasiado, ¿no? Entonces, tenemos que ir pensando que los anexos al final son información recogida en tablas, que esas tablas, pues, lo más lógico es que estén en Wikidata metidas. Pues, muchas veces lo que vais a estar haciendo es trabajar vosotros esos datos en vuestra casa. Igual les tenéis y les soléis meter en Word o les metéis en Excel. Y, entonces, esos datos, pues, pueden ser importantes porque les habéis recogido de una fuente determinada o porque les habéis recogido vosotros de periódicos que vais leyendo, por ejemplo. Entonces, lo que os quería mostrar hoy era precisamente esto mismo que vais a estar guardando. No me he querido descargar un documento de una página web de datos abiertos que tengan ahí millones de registros porque al final lo ibais a ver poco didáctico, digamos, ¿no? Y poco manejable. Vais a decir, joder, es que tengo que limpiar mucho los datos. Muchas veces la información es mucho más sencilla, ¿vale? Por ejemplo, me he traído aquí una tabla en Excel que me he creado yo. Simplemente he puesto aquí la Liga Nacional de Hockey Yellow. Simplemente ponemos esto aquí en Wikipedia. Liga Nacional de Hockey Yellow. Vamos a ver qué es esto. Vale, me aparece aquí la Wikipedia, Liga Deportiva. Vale, y me aparece aquí este artículo. Este artículo que si bajamos nos viene aquí todo el historial. ¿Qué pasa? Que nos viene todo el historial, pero si vemos cada una de las temporadas está en rojo. O sea, que no está creado este artículo. Y si bajamos para abajo está todo en rojo. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que en realidad estos artículos no se han creado todavía. Y si no se han creado, si vamos aquí, por ejemplo, a ver la categoría y vemos que el único que está creado es este de aquí. Y que le creamos precisamente porque íbamos este año a hacer con GEM el que se actualizasen estos artículos automáticamente. Si veis esto de aquí, se actualiza automáticamente con el bot de GEM. Yo creé el artículo y él lo que hace es actualizar esta parte automáticamente. ¿Qué pasó? Bueno, que nos ha pillado el confinamiento y las ligas se han parado. Entonces, el bot ha trabajado unas pocas jornadas, 16. Pero bueno, la realidad de esto es que si alguien quisiese crear todas estas ligas, podría hacerlo. Pero tendría que crear también a su vez todos los datos de cada una de estas ligas en Wikidata. ¿Qué pasa? ¿Que va a tener que ir uno a uno por cada una de esas temporadas? Hombre, pues podría. Lo que pasa es que al final, ¿cuánto tiempo tardáis vosotros en crear un nuevo elemento en el cual le tengáis que meter 7, 8, 9 propiedades? Igual tardáis 5 minutos. 5 minutos por todas estas filas que hay aquí, pues igual esto os lleva tranquilamente 2 o 3 horas. Entonces, aquí es donde viene la parte en la que yo siempre estoy preocupado de la cantidad de tiempo que dedicamos a tareas que se pueden automatizar. Entonces, si podemos automatizar esto, quien dice automatizarlo, se podría automatizar, por ejemplo, con un bot perfectamente. Pero si no tenemos conocimientos de un bot, se puede hacer perfectamente también. Pues con herramientas como Open Refine, que ese es el tema de ahora. Entonces, yo normalmente cuando trabajo con Open Refine, depende de cómo os sintáis vosotros a gusto con ciertas herramientas. Entonces, os voy a explicar la parte básica de Open Refine para que veáis de dónde le podemos sacar provecho. Pero, sin embargo, podemos sacarle provecho a otras herramientas también como, por ejemplo, Excel. Excel, yo lo utilizaba, de hecho, antes de que existiese Open Refine. Me creaba aquí yo mis listados. Y una vez que me creaba los listados, para pasarlo a Wikidata, utilizamos un programa que se llama Quick Statements, que luego le vamos a ver también. Pero tenía que adaptar mucho mi Excel para que después Quick Statements no me diese fallos. Por lo tanto, esa parte de entre medias que tenía que trabajar y que era muy laboriosa con Excel, me la hace Open Refine. Así que, más que nada, esto es un paso entre tener la información en un determinado formato, que ese determinado formato la limpie, y que después Open Refine nos ayude a introducir los datos automáticamente en Wikidata. Por lo tanto, yo aquí lo que os quería enseñar es lo que hago con Excel. Lo que hago simplemente es esto, que me supongo que si tenéis algo de conocimientos de Excel lo veáis muy básico. Es simplemente el hecho de ir arrastrando para que me duplique el nombre. Este de aquí le pongo aquí 1972 y Excel también me ayuda a que lo duplique, para que lo arrastre para abajo. Entonces, ¿qué hago en esta celda de aquí? Lo que hago es concatenar esta, esta y esta, para que esto de aquí sea la columna del nombre. Esto será el título que va a tener, la etiqueta que va a tener dentro del elemento de Wikidata. Vale, pues ahora con este nombre, con el del ganador, que yo lo único que hice con esto es coger e irme aquí a la tablita e ir poniendo este nombre. Le fui poniendo aquí, nada más. Y después me faltaría de rellenar esto. Esto simplemente sería más de lo mismo. Sería ir para abajo, que me ponga el número de ediciones de la liga. Y después me faltaría saber el organizador. Simplemente me vengo aquí y me dice, está regulada por la Federación Española de Deportes de Hielo desde la formación hasta de esta en 2006. Vale, por lo tanto, en 2006 empezó a ser parte que será aquí. Esto será entonces de esta federación, que será el organizador. Y antes de eso es esta otra de aquí, que es la Federación Española de Deportes de Invierno. Por lo tanto, lo meto ahí y arrastro hasta abajo. Bien, como veis, tengo aquí una, dos, tres y cuatro columnas. Además, lo que no quiero es el ponerme aquí a crear 80.000 columnas y que empiece esto a liarse y empecéis a pensar que es complicado. Lo podemos hacer simplemente de unas tablitas sencillas como estas que vemos aquí. Esto lo voy a pasar, copiar, pegar y que me pegue solo los valores. Y estos de aquí, entonces, los puedo borrar. Por lo tanto, tenemos estas cuatro columnas de información que, si bien lo podéis hacer como hago yo, arrastrando, pero si no tenéis esos conocimientos o tenéis una tabla de Excel de cierta información, de escritores donde vais guardando su fecha de nacimiento, su seudónimo, vais guardando el lugar donde nació, donde murió, la fecha, etcétera. Y todos esos datos, pues igual son datos de escritores, vamos a decir, de escritores locales que muchas veces nos pasa, ¿no? Que en estas charlas estamos viendo que a varios de vosotros os dedicáis a crear personas en Wikipedia y después se os borran, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, pues ha considerado a alguien que igual no era suficientemente relevante. En Wikidata no voy a decir, porque sería un error, decir, que vale todo, ¿no? Pero sí que es verdad que al ser una base de datos hay un poco más de mano ancha, ¿vale? Hay mayor facilidad para subir cierta información. Por lo tanto, si vais a escribir, a poner escritores y son escritores de una comarca en concreto o que escriban en euskera y vayas a meter un listado de 200 o 300, pues no va a haber problema en que existan, ¿vale? Los problemas simplemente al final en estos casos suelen ser por vandalismo o por casos muy claros de que no son relevantes, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos esto, lo único que hacemos es grabarlo y cerramos, ¿vale? Ya que tenemos esos datos, lo cerramos y empezamos con el tema de OpenRefine. Vamos a ver dónde tengo yo esto. Ah, vale. Os había puesto aquí introducción a OpenRefine, que son las sesiones que hemos ido haciendo. Tenéis aquí en materiales y soportes. Os dejé los enlaces. Aquí tenéis mi usuario, ¿vale? Me tenéis para todo lo que necesitéis, ¿vale? Para que os borre páginas si queréis que os borre alguna también. O para recibir ayuda, por supuesto. Vale, tenemos aquí la página oficial y simplemente es un programita que como veis aquí es una herramienta que nos ayuda a limpiar, ¿vale? Muy importante, a limpiar datos. Limpiar datos. ¿Quién más limpia datos? Pues yo lo que acabo de hacer ahora con Excel también es limpiar datos, ¿vale? ¿Por qué? Porque podéis, por ejemplo, descargaros de una página web un fichero en CSV o en XLSX de Excel y tenéis todo metido ahí a tropel como normalmente nos encontramos. Lo que decía, por ejemplo, antes Elena de que yo había introducido las bibliotecas, todas las bibliotecas de España fue gracias a que había un fichero. Pero ese fichero, evidentemente, había que limpiarle, ¿vale? ¿De qué? Pues, por ejemplo, en el campo teléfono, en la columna donde estaban todos los teléfonos, te ponían, por ejemplo, las extensiones de los teléfonos. Entonces, hombre, evidentemente no voy a poder meter la extensión en Wikidata. No tiene sentido. Entonces, tengo que meter solamente el teléfono. Vale, pues había teléfonos que tenían 9 dígitos, había otros que tenían 10, otros que tenían un más, que tenían un 0 por delante. Bueno, pues todo eso al final es de lo que queremos, lo que queremos trabajar ahora, ¿no? Es esa limpieza que queremos hacer. Entonces, entre Excel y OpenRefine nos ayudan precisamente a hacer eso. Tenéis entonces aquí el botón de Download. Y aquí os dice, tenéis tres kits, el de Windows, tenéis el de Mac y tenéis el de Linux. ¿Vale? Simplemente le dais aquí al botón de Windows Kit y cuando le deis clic lo que os va a hacer es descargaros este ficherito de aquí. ¿Vale? Este fichero de aquí es un fichero zip. Le dais botón derecho, extraéis aquí o extraer todo, dependiendo de si tenéis WinZip o si tenéis WinRar. Y entonces lo que os crea es esta carpeta de aquí. ¿Vale? OpenRefine 3.3, que es la última versión del OpenRefine. Y simplemente lo único que tienes que hacer es darle doble clic al OpenRefine para que se te abra. Y entonces os hará eso que veis ahí. Esperáis un poco y os pone esto de aquí. Él se crea esta conexión para poder estar trabajando. ¿Vale? Si veis, en realidad, OpenRefine forma parte de estas dos cosas. Lo que se está lanzando es por aquí detrás. Y este lanzamiento que os da aquí es para que podáis visualizar esta página web que tenéis aquí en local. ¿Vale? Si veis, es una dirección rara. Es simplemente que se está creando esa dirección en local para poder estar trabajando. ¿Vale? Entonces, de manera sencilla, es un programa sencillito, no es muy complicado y ya os va ayudando. Nos va diciendo que ciertas cosas él puede ir recogiendo. De serie, viene en inglés, le dais aquí a idioma, desplegáis aquí, ponéis español y ya está. ¿Vale? No tiene más problema. Y entonces aquí os dice crear un proyecto importando datos. ¿Vais a crear un proyecto importando datos? Pues, hombre, nosotros tenemos un archivo Excel que es el que acabo de estar creando, básico de cuatro columnas. Y entonces te dice ¿qué tipo de archivos puedo importar? Pues todos estos de aquí. ¿Vale? No tenéis por qué conocerles. Algunos igual los suenan, otros igual decís que no tenéis ni idea de qué es. Bueno, pues son simplemente formatos de archivos que tienen la información dentro de manera estructurada. ¿Vale? Estructurado, ¿por qué? Es una palabra súper importante para nosotros los informáticos porque cuando tenemos información estructurada podemos hacer algo con ello. Por ejemplo, esto de aquí no es información estructurada. Esto de aquí no es información estructurada. Porque es información pero no sabes qué es cada cosa. Esta parte de aquí sí es estructurada. ¿Vale? Porque sabemos que el deporte es el hockey sobre hielo, la sede es España, el organizador es este de aquí y los equipos participantes esto de aquí. Por lo tanto, eso tiene una estructura. La estructura es que la parte de la izquierda nos define lo que es la parte de la derecha. ¿Vale? Por lo tanto, genial. Así es como funciona precisamente Wikidata. Tenemos a la parte de la izquierda una propiedad y a la parte de la derecha un elemento. ¿Vale? Propiedad, elemento, propiedad, elemento, propiedad, elemento. ¿Vale? Como habíamos visto en las charlas anteriores. Por lo tanto, perfecto. Lo que queremos entonces en OpenRefine es cualquiera de estos ficheritos, de estos formatos, porque precisamente lo que tienen es información estructurada. ¿Vale? Entonces, nosotros, como tenemos el Excel, vamos a tener este ficherito de aquí y entonces lo que vamos a poder hacer es elegirle. ¿Vale? Simplemente es que le deis aquí a elegir archivo y que nos vayamos al sitio en donde le tenemos. Yo a este le había llamado OpenRefine, si no me equivoco. Este de aquí. ¿Vale? Bien. Y simplemente le doy el siguiente. ¿Vale? De aquí tenéis otras opciones más. Son simplemente por si os queréis conectar a una base de datos. Si tenéis una base de datos y estáis trabajando con ella, pues en MySQL o en MariaDB, ya son cosas un poco más complejas, ¿no? Pero podríais conectaros directamente a ella para limpiar ciertos datos. Direcciones web, por si en vez de subir un fichero, os le queréis, el fichero está subido en algún tipo de servidor y os queréis conectar a él. ¿Vale? Y portapapeles es de hecho que hagas un copia-pega y se pongan ahí los datos. Vale. Pues una vez que tenemos esta opción de aquí, le damos a siguiente y entonces lo que hace en principio es básicamente recoger esa información que tenemos ahí. Que por una extraña razón no me la está cogiendo bien. De hecho no me la está cogiendo ni un poco bien porque porque me está cogiendo el que no es. Va, da igual. De hecho te permite la opción de escoger vale. Tenemos aquí por ejemplo no me había dado cuenta que tenía dos pestañitas. ¿Vale? Aquí nos da la opción que tenemos la hoja 1 y la hoja 2. La hoja 1 con 38 líneas. Lo que hace aquí en la parte de arriba es previsualizar los datos. ¿Vale? Por lo tanto esto no es lo que yo quería. Si yo le doy aquí sí que me coge o sea lo que he hecho es desmarcar la hoja 1 para que solamente me incluya la hoja 2. Lo que había hecho era cogerme la hoja 1 y debajo ponerme la hoja 2. ¿Vale? Por lo tanto una vez que lo habéis previsualizado y veis que que esto es la información que queríais meter pues correcto. ¿Qué más configuración tiene al comienzo? Es importante que veáis la configuración que viene aquí porque después vamos a trabajar en base a ella. ¿Vale? Por lo tanto me dice seleccionar una columna como la primera. ¿Vale? Por lo tanto ¿qué es lo que hace esto? Lo que hace es poner un encabezado. Si teníais encabezado perfecto os le va a poner os va a poner nombre os va a poner ganador organizador y edición. Si no teníais entonces os cogería como primera como el encabezado aquí arriba la primera fila. ¿Vale? Por lo menos por lo tanto tendríais que quitarle este valor de aquí. Entonces tal y como está se me ha cargado bien cargar filas en blanco no hay ninguna fila en blanco por lo tanto no va a cargar nada en ese caso la podríais desmarcar y después tendríamos aquí más configuración dependiendo de cómo queremos nosotros que nos abra el documento. Como nosotros el documento que hemos abierto directamente era en formato Excel ya le ha reconocido él que es formato Excel por eso nos va a esta opción de aquí. Si lo estuviésemos subiendo un fichero CSV pues entonces se nos marcaría esta opción y nos daría pues los datos para modificar ese fichero. Depende del que estéis subiendo. Si habéis cambiado alguno de estos detalles le podéis dar aquí actualizar vista para que la vista esta se actualice. ¿Vale? En caso de que esté correcto lo que estáis subiendo aquí simplemente es ponerle un nombre a esto le voy a llamar hockey hielo y lo que me va a servir esto es para eh vamos a poner deporte para que después cuando tengáis todos los proyectos abiertos después de un tiempo que identifiquéis a uno u otro. ¿Vale? Pues por ejemplo si vais metiendo una etiqueta deporte en todos ellos pues después si tenéis 100 proyectos subidos podéis decir solamente muéstrame los que sean de deporte y entonces te filtra ¿Vale? Gracias a que le has puesto este tag aquí. Vale. Una vez que está todo eso aparentemente bien le damos a crear proyecto y entonces aquí lo que nos muestra en el comienzo son 10 filas ¿Vale? En realidad si le damos aquí a 50 me va a mostrar las todas las que yo tengo ¿Vale? Solo muestra como máximo 50 para que no se cargue demasiado el la página web y nosotros como tenemos 48 pues perfecto nos está mostrando ahora mismo todas aquí ¿Vale? Perfecto ¿Cuál es lo importante antes de esto? Lo importante es saber si los datos que tenemos están limpios o no ¿Vale? Porque muchas veces lo que os decía antes ahora más o menos estará limpio porque lo he introducido yo y hay que entender que si lo he introducido lo habré hecho conscientemente para que no tenga que perder mucho tiempo ahora pero podría ser que el documento venga de una fuente externa y necesitemos hacer limpieza ¿Vale? Entonces pues por ejemplo nos da varias opciones para hacer la limpieza si le damos aquí en la columna en una de ellas ganador por ejemplo le podemos decir por ejemplo que me filtre ¿Vale? ¿Qué es lo que me va a hacer el filtrado? Pues si yo quiero hacer una búsqueda en concreto ¿Vale? Pues por ejemplo Barcelona y dejo Barce ¿Vale? Me va a encontrar de la columna ganador todos aquellos que coincidan con Barce ¿Vale? El resto me les quita ¿Vale? Simplemente porque igual yo lo que quiero ahora es trabajar con estas 5 filas de aquí ¿Vale? Simplemente por eso para hacer un filtrado esto es un poco por lo mismo que te hace un filtro de Excel ¿Vale? En realidad trabajan en cuanto a la limpieza es muy parecido este te permite meter fórmulas y Excel también te permite meter fórmulas para que vayamos limpiando los datos pues exactamente igual ¿Vale? ¿Qué más cosas nos permite hacer? Pues por ejemplo podemos hacer facetas de texto ¿Vale? Si le damos aquí nos está mostrando todas aquellas coincidencias o repeticiones de un determinado texto ¿Vale? ¿Qué nos muestra esto? Pues nos está mostrando cosas interesantes por ejemplo nos está mostrando que casco viejo Bilbao CH este de aquí no me le está mostrando igual que este que supuestamente es el mismo equipo ni me le está mostrando igual que este ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque habrá algún determinado error a la hora de introducir los datos algún tipo de información que se nos ha escapado que no hacen no hace que coincidan exactamente si vemos ha coincidido cuatro veces este de aquí que casualmente es el que está bien escrito y estos de aquí no lo están entonces eso es un problema ¿Vale? Imaginaros que ahora tenemos 48 filas pues por ejemplo con las bibliotecas fueron 9000 entonces con 9000 filas que me esté diciendo datos aquí de ciertas localidades por ejemplo que se parezcan pero no sean iguales pues es un problema deberían de ser ciertas de ellas iguales si vamos un poco más abajo nos pasa un poco lo mismo con el resto este de Churi este solamente se llama Churi está cortado este de aquí se llama Churi Urdin y este de aquí aparentemente es igual que este pero este sin embargo tiene 13 y este solamente 1 ¿por qué? bueno porque si nos fijamos aquí tiene después del Urdin tiene unos espacios en blanco ¿vale? eso esos espacios en blanco hacen que no sean iguales este y este ¿vale? por lo tanto ¿qué nos da el Open Refine? nos da este botoncito que nos permite agrupar ¿vale? y él inteligentemente lo que va a decir es pues esas cosas que se parecen mucho pues si queréis las uno ¿vale? por lo tanto bueno pues podemos coger y unir esas opciones de aquí ¿vale? decimos que sí cerramos y cuando venimos aquí ya vemos que algunas de esas opciones ya nos las ha borrado ¿vale? por lo tanto él lo que ha visto es que había ciertos casos donde teníamos información que se parecía mucho y nos las ha intentado unir lo que pasa es que hay ciertos casos que no lo ha hecho todavía pues por ejemplo este le podemos dar a editar y a mano le decimos vale aplica y directamente ya me la ha sumado al otro porque ahora sí son iguales ¿vale? entonces simplemente este de aquí este es el bueno sería cuestión de este de aquí editarle ¿cuál más? este ¿cuál habíamos dicho? este de aquí que está solo también le falta el urdin al final vale ya se me está uniendo aquí este de Fútbol Club Barcelona que tampoco me la ha unido debería de ser así ahora más o menos debería de estar no sé si me queda alguno por ahí deberían de estar todos los ganadores diferentes ¿vale? sí está aquí el Jaca este es el bueno y me vengo aquí Club Hielo Jaca ¿vale? y ahora sí que tengo siete elecciones que serán los siete que han ganado en la historia del 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 hockey hielo ¿vale? por lo tanto ahora ¿qué nos ha facilitado? nos ha facilitado mucho el hecho de que toda esta columna de aquí que toda tenga los mismos nombres o los nombres que se parezcan mucho que nos ayude a localizarles ¿vale? pero lo más importante que tiene no es eso lo más importante que tiene es la opción de que una vez que nosotros hemos limpiado esta columna y que vemos que más o menos está limpia es la opción de cotejar ¿vale? cuando le damos aquí a iniciar lo que hace es decirnos con qué queremos que coteje nos da la opción de cotejar con Wikidata en inglés o con Wikidata en español ¿vale? como nosotros los datos de los ganadores les tenemos en español le damos aquí y él automáticamente va a ir trabajando de cara a buscar esos nombres que coincidencia pueden tener con determinados elementos de Wikidata ¿vale? entonces esa parte la hace la automática y nos dice qué opciones cree que son mejores para nosotros bueno pues casualmente ha coincidido que lo que ha encontrado esos siete datos que ha encontrado ahí le coinciden a él con equipo de hockey y hielo casualidad ¿no? le damos a cotejar y ahí tarda un tiempo él en cotejar esos datos con Wikidata no ha tardado nada ¿por qué? porque son 48 filas y en realidad solamente siete eran diferentes ¿vale? si nos lo ponen azul quiere decir que ha encontrado ya la coincidencia y aquí cuando me pongo encima me dice club hockey y hielo churi urdin me dice la Q que tiene y me dice el resumen de lo que es ese equipo ¿vale? si yo le doy botón derecho para asegurarme vemos evidentemente que me está localizando ya el Q que yo quería por lo tanto me ahorro el trabajo que de antes lo teníamos que hacer así cuando trabajábamos con Excel y con Quick Statements lo que teníamos que hacer era todo el rato yendo a hacer eso ¿vale? el único problema que me encuentro aquí es que si os fijáis de las 48 filas en la parte de la izquierda es lo que me dice es el el resultado de ese cotejamiento ¿vale? ese cotejamiento que ha hecho aquí el resultado que me ha dado es match que quiere decir que ha encontrado coincidencia ha encontrado 43 y sin embargo 5 de ellas no ha encontrado coincidencia ¿vale? por lo tanto si no ha encontrado coincidencia podemos marcarle aquí para que nos muestre solamente esas y entonces nos salte las otras 43 que nos las filtre cuando vemos estas de aquí lo que tenemos que comprobar es que nos está diciendo aquí ¿vale? nos está diciendo una opción que nos dice que coincide al 92% ¿vale? voy a ir aquí y me permite ir a verlo y me dice filial de hockey y hielo vamos a ver lo femenino aquí este de aquí como pone filial me está metiendo el miedo a ver si no va a ser ese ¿vale? el problema que tenemos aquí es que hockey sobre patines no el miedo que podemos tener es que vayamos a insertar un valor que no sea realmente ese siempre tenemos opciones opciones como cual pues como venirnos al artículo de la wikipedia buscarnos el año que ganó el fútbol club barcelona y este es el artículo del equipo del hockey y hielo y en la parte de la izquierda tenemos para asegurarnos que el elemento de wikidata va a ser este de aquí y verdaderamente sí es el mismo que me está proponiendo ¿vale? me propone que sea este no sé el sentido que tiene el que ponga que sea filial porque se consideran que es filial del fútbol club barcelona como institución pero filial yo entiendo más a que sea un equipo B pero bueno sí el que me está proponiendo entonces open refine es precisamente este de aquí ¿vale? las opciones que tenemos es esta de aquí que nos dice emparejar este artículo con esta celda pero esta de aquí si ve que hay celdas idénticas a todas les aplica exactamente lo mismo el mismo elemento ¿vale? por lo tanto si le doy aquí lo que hace es cotejarme esas y entonces automáticamente ahora nos pone que tenemos match tenemos todas ya cotejadas ¿vale? por lo tanto ahora esto es 48 esta columna de aquí está perfectamente cotejado con los datos de de Wikidata ¿vale? eso mismo lo tendríamos que hacer con cada una de las columnas ¿vale? si es que los datos les necesitamos cotejar ¿por qué digo esto de si les necesitamos cotejar? porque nos tenemos que dar cuenta y por eso está bien si ya tenéis experiencia en Wikidata o si habéis estado en las charlas anteriores es que veamos qué cosas se tienen que cotejar y qué cosas no ¿vale? por ejemplo cuando yo tengo aquí instancia de aquí cuando paso por encima esto está en azul lo que quiere decir es que hay que meter un elemento aquí dentro ¿vale? en este también hay que meter un elemento en este también en este también en este de aquí tienes que meter el elemento pero hay ciertos campos que cuando pasas por encima no pasa nada ¿por qué? porque es un año ¿vale? entonces los años por ejemplo no tienen por qué ser un elemento ¿vale? entonces hay que diferenciar entre los que tienen que ser el elemento como España que tiene que estar reconocido y estos de aquí que los valores que te está pidiendo la fecha es una fecha cualquiera del calendario ¿vale? por lo tanto ahí está la diferencia la diferencia entre los datos que tenemos nosotros es que este no le tenemos que cotejar porque este de aquí va a ser el nombre ¿vale? la etiqueta que va a tener ese elemento en concreto que creemos este de aquí sí que tiene que estar cotejado este de aquí también tiene que estar cotejado y este de aquí no hace falta porque la edición lo que nos va a pedir es un numerito el numerito de edición que va a ser un 1 va a ser un 2 va a ser un 3 ¿vale? por lo tanto ahí sí que tenemos que tener un determinado conocimiento previo de las cosas que vamos a querer insertar ¿cómo lo sabemos eso? bueno pues es complejo ¿vale? esta es una parte un poco compleja de qué cosas sí vamos a insertar y qué cosas no porque claro vosotros diréis vale pero tú has creado aquí una tablita y una tabla que tiene la etiqueta tiene el ganador tiene el organizador y tiene la edición pero no podíamos meter más cosas bueno pues eso es un análisis que tenéis que hacer previo vosotros ¿vale? previo en cuanto a saber qué cosas va a necesitar pues una liga de este tipo ¿cómo sabéis eso? que muchas veces preguntáis y no hay un modelo hombre un modelo no puede haber modelo para modelo para equipo modelo para liga modelo para copa modelo para tendríamos que tener muchísimos modelos ¿no? entonces lo más lógico ahí es que trabajemos pues precisamente con este tipo de ligas que penséis pues si vamos a crear de una liga pues voy a pensar en una liga que seguramente esté muy completa liga española de fútbol ¿vale? voy a presuponerme que la liga española de fútbol que lo esté no lo sé eh bueno esto me hace pensar que es este artículo de aquí que solamente está en gallego no es lo que quería buscar ¿vale? Liga española de liga española de baloncesto por ejemplo no sirve ¿vale? y vamos a ver qué tipo de información tienen eh qué campos tiene rellenados ¿vale? pues por ejemplo aquí tiene liga deportiva forma parte del sistema de liga de baloncesto español ¿vale? lo que pasa es que lo que estamos buscando es algo muy genérico que es toda la liga entera nosotros no vamos a querer una liga entera ¿no? porque eso sería el equivalente a la liga nacional de hockey nosotros vamos a crear cada una de las temporadas de una liga por lo tanto aquí tendríamos que buscar algo más concreto por ejemplo liga ACB 2019 20 ¿vale? pues una vez que buscamos esto que sería exactamente lo mismo que tenemos nosotros porque nosotros tenemos la temporada 2017 2018 de el hockey hielo bueno pues esta sería lo mismo solo que en baloncesto ¿qué guardan? guardan temporada deportiva guardan el país guardan el predecesor de esa liga y el deporte pues hombre viendo esto me parece un poco pobre no sé quién le ha creado esto seguramente que lo creé yo pero bueno podría haberlo hecho mejor en su momento la crearía no sé si la he creado ¿eh? podríamos ver aquí no no lo creé yo pero bueno que está pobre porque solamente tiene 2 4 propiedades metidas podría meter más ¿alguna vez o en alguna charla se os han hablado precisamente del Recoin ¿vale? sería una de las opciones para saber qué más campos podemos meter ahí por ejemplo el Recoin ¿vale? el que no sepa qué es Recoin simplemente tiene que ir a preferencias y en preferencias busca una herramienta que se llama Recoin que lo que te hace es buscar entre todos los elementos que tengan instancia de temporada deportiva para ver qué es lo que rellenan ellos en Wikidata ¿vale? entonces aquí nos dice que el 61% de ese tipo de elementos tienen la propiedad fecha con algún tipo de elemento metido ¿vale? entonces aquí nos debería de de pensar a nosotros nos debería dar de pensar y decir joder pues si el 61% de esos artículos tienen fecha pues nosotros deberíamos de tener aquí fecha metida ¿vale? nos falta ese dato o que el 42% tienen temporada deportiva de entonces evidentemente hay ciertas cosas que deberían ser rellenadas pues por ejemplo aquí que pusiésemos temporada deportiva de pues aquí lo que hay que poner es liga ACB eso es lo que debería ser bueno pues viendo esto el tipo de casos y podríais ir buscando alguna más si veis que este no está muy completo eso debería de ser deberíais de ser vosotros los críticos ahí que digáis pues si nos faltan más datos pues ir a buscar ciertos datos este por ejemplo número de edición número de edición le tenemos nosotros ¿vale? que le hemos metido antes organizador también le tenemos nosotros ganador también lo tenemos nosotros ¿vale? estos datos sí que les hemos metido ya ¿podríamos añadir más? bueno pues podríamos haber hecho el trabajo previo de haber ido analizando qué cosas íbamos a meter ¿vale? yo ya lo hice eso previamente y no conseguí más datos ¿vale? por lo tanto conseguí ganador conseguí organizador el número de edición y temporada deportiva que ahora veréis que también lo voy a meter ¿vale? por lo tanto esta parte de aquí ya habéis hecho el trabajo previo sabiendo qué cosas podemos meter y entonces nos podemos ir al Open Refine para terminar estos datos e insertarles ya a Wikidata ¿vale? aquí voy a hacer lo mismo con organizador que hemos hecho antes iniciar le doy a español me dice Federación Deportiva mejor vale vale me les ha encontrado todos me ha encontrado que se llaman así Real Federación Española de Deportes de Invierno perfecto y bueno en realidad el programita o sea nosotros ya hemos terminado de limpiar los datos que tenemos aquí de una manera sencilla no nos hemos tenido que complicar lo que sí el programa tiene más más cosas ¿vale? como por ejemplo la edición de estas celdas podríamos darle aquí a transformar y decirle aquí cosas ¿vale? podríamos coger y dar más información aquí yo que sé pues vamos a hacer eso mismo en esta de aquí que es un poquito más compleja ¿vale? y podríamos coger y decir por ejemplo evalue.replace y que nos instituya donde vea un CH que lo haga por vacío ¿vale? ¿qué me ha hecho? pues cada vez que ha encontrado un CH no le pone nada ¿vale? por lo tanto ha hecho una limpieza ¿vale? esto lo que os decía antes no os quería complicar metiéndoos en ciertas fórmulas en ciertas historias que evidentemente puede hacer porque es bastante potente a la hora de meter aquí expresiones pero en realidad ya son cosas que podíais haber hecho traídas de Excel esto es lo que os decía que depende un poco de con qué os sintáis más cómodos ¿vale? si os sintáis cómodos con Excel lo hacéis con Excel llegáis aquí y que os ayude el Open Refine a cotejar los datos que eso es sin duda lo mejor que hace el que os coteje la información después tenéis más opciones ¿vale? de filtrados de facetas puede hacer facetas numéricas que cuando encuentre números que le digáis por ejemplo aquí no ha encontrado ningún número porque evidentemente todo es letra si encontrás algún número podría encontraros números letras y cosas mezcladas ¿vale? entonces os puede encontrar como número a una palabra pues como esto que tiene números y letras ¿vale? entonces pues os ayuda a hacer limpieza de esas partes que son numéricas con texto entonces bueno pues poco a poco ahí os va ayudando a hacer una limpieza de los datos ¿vale? unir columnas dividirlas la que tenéis en varias por ejemplo esto es importante cuando tenéis una columna que os está dando población guión provincia y guión comunidad autónoma por ejemplo ¿no? entonces eso os podría servir para dividirlo en varias columnas que una sea para localidad que otra sea para provincia y que otra sea para comunidad autónoma ¿vale? entonces bueno esas cosas lo que os digo depende un poco ya más de con qué os sintáis vosotros más a gusto con un programa otro ¿vale? y después el cotejamiento podríais incluso el decirle que os busque una vez que lo ha cotejado pues hacer filtros por determinado pues por el puntaje que ha recibido ¿vale? esto sobre todo es importante pues cuando tenemos un listado muy grande de cosas a introducir ¿vale? bueno visto eso otra de las opciones interesantes que tenéis es esta de aquí que os pone deshacer rehacer porque cada una de las cosas que vosotros vais haciendo le podéis dar a la parte anterior y entonces deja de tener efecto lo último que habéis hecho en Open Refine ¿vale? por lo tanto si os habéis confundido a la hora de cotejar pues os volvéis al paso anterior y si después queréis ver porque os dais cuenta de que no de que estaba bien pues le volvéis a dar ahí y os vuelve a poner otra vez la información como la teníais antes ¿vale? por lo tanto aquí tampoco hay miedo que de antes en Excel pues sería control Z o le vais dando a la flechita de deshacer pues aquí exactamente lo mismo ¿vale? una vez que estamos ahí lo que podemos hacer es venimos aquí y podemos hacer diversas cosas ¿vale? por ejemplo podemos exportar a Excel podemos exportar a HTML podemos hacer un CSV delimitado por comas pasarlo a XML lo que queráis pero yo por ejemplo personalmente lo que hago aquí es crear un esquema ¿vale? entonces simplemente le doy a ya esquema y el esquema lo que me ayuda es a generarme exactamente los datos como estarían después en Wikidata ¿vale? por lo tanto aquí simplemente le digo añade un ítem y el ítem que me vas a añadir es nombre a ver si carga está ahí cargando esto me he quedado ahí cargando bueno mientras me carga eso a ver si me permite ponerlo ¿vale? simplemente en donde os pone aquí statements lo que le ponéis es la propiedad a la parte de la izquierda lo mismo que haríais en Wikidata y a la parte de la derecha el valor ¿vale? el valor ganador tiene que ser un elemento por lo tanto tiene que estar ya cotejado ¿vale? para saber los que están cotejados y los que no os los ponen en verde ¿vale? este está cotejado ¿vale? que le hemos dado nosotros a que nos coteje todos los ganadores y los organizadores también están cotejados ¿vale? por lo tanto nos permite meter el valor aquí por ejemplo si yo le digo añade statements y le pongo aquí organizador sería esta opción de aquí ya veis que me pone aquí la propiedad le doy ahí clic si yo le intento meter este de edición no me va a dejar ¿por qué? porque organizador me pide que esté cotejado ¿vale? por lo tanto es este de aquí ¿vale? y ahora sí que me deja meterlo ¿vale? perfecto ahora ya tenemos entonces los ganadores tenemos los organizadores aquí número de edición habíamos dicho ¿vale? por lo tanto es este de aquí le metemos para acá no me está dejando porque me está dando el el este que no está cargando estaba grabando y se ha quedado ahí un poco frito vosotros simplemente aquí vais añadiendo instancia de ¿vale? y en instancia de pondríamos aquí habíamos dicho que la que teníamos que poner era temporada deportiva ¿vale? por lo tanto aquí podéis ir copiando y pegando ¿vale? nos permite tanto meterle los datos que tenemos aquí como meterle todo el rato al mismo ¿vale? como todo lo que vamos a meter son temporadas deportivas pues nos deja meter temporadas deportivas ¿qué más cosas podemos meter? podemos meter por ejemplo deporte y deporte le ponemos que es hockey sobre hielo ¿vale? hockey sobre hielo después añadimos otro más que sería país ¿vale? y aquí en país como son todas las temporadas de la liga española le ponemos España perfecto y también me faltaba aquí temporada deportiva D y esto va a ser el nombre que va a tener la liga liga de hockey patines liga española de hockey patines bueno como no se llama así lo vengo aquí copio liga nacional de hockey sobre hielo porque pone 2008 pero esta es ¿vale? por lo tanto una vez que habéis terminado simplemente vais a tener aquí todo lo que se va a insertar si os dais cuenta la visión es exactamente la misma que en Wikidata tenéis aquí la propiedad aquí el el Q propiedad Q y así con todas las que queráis meter después lo que me falta porque no me está cargando esto sería poner el nombre el nombre sería este que tenemos aquí y después añadir por ejemplo añadir término ¿vale? que sería aquí ponerle el label que sería este de aquí con con ¿qué más me falta? me falta me falta descripción a ver espera que este me falta descripción que sería en español temporada de de hockey sobre hielo en España temporada de liga de hockey sobre hielo en España vale añado aquí esto sería label aquí español que lo he puesto mal antes pongo aquí el nombre ¿vale? y tendríamos creada toda la estructura de lo que es el esquema que vamos a introducir después en Wikidata ¿vale? como esto se me ha quedado frito lo único que me quedaría sería cuestión de 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 ver qué es el problema que me da ahí grabar el esquema y lo único sería exportar los datos con a quick statements ¿vale? ahora no me no me va a funcionar evidentemente porque no no me ha permitido poner el nombre que queremos a a cada uno de los elementos pero cuando le le dé aquí a exportar quick statements lo que me hace precisamente es exportarme todo el código que me va a permitir introducir los valores en en Wikidata ¿vale? nos iríamos aquí a quick statements quick statements ¿vale? y simplemente esta aplicación es muy sencillita es que cojáis los datos que os devuelve el OpenRefine les metáis aquí y le deis a importar órdenes de V1 ¿vale? y ya está con eso simplemente os aparece una pantalla en donde va haciendo el análisis le decís que lo importa a Wikidata y va dato a dato introduciendo la información en Wikidata a una rapidez bastante grande hace unas 30 o 40 ediciones por minuto ¿vale? por lo tanto bastante rápido la inserción y eso os vendría a tardar pues no sé cuánto llevamos le he hecho poquito a poco pero bueno que igual ha tardado he tardado media hora en hacer esta limpieza cuando realmente esto pues si evidentemente son 50 filas pero si fuesen 9000 pues evidentemente hacerlo a mano sería totalmente inviable porque tardaríais varios meses y se puede hacer pues en media hora dependiendo de la limpieza que tengáis que hacer mucho mucho más sencillo ¿vale? bueno eso por mi parte no sé si tenéis alguna duda si eso decidme por favor hay alguna pregunta aquí en el chat Ismael creo que tiene alguna pregunta ¿estás Ismael? no sé si está dice eso si no debería confirmarse que las entidades que limpiamos son recetas incorrectas sí hombre evidentemente el primer paso que tienes que dar es ver si existen o no existen este tipo de elementos que vamos a crear si nosotros evidentemente por eso he puesto el dato que he puesto si aquí os pongo por ejemplo la liga nacional de hockey y hielo que estáis viendo que está vacía tendríamos que ver si en inglés tienen creadas las ligas si las tienen o no las tienen si tienen creadas bien si no habría que ver de cada una de ellas el hecho de que las tengan completas y que información tengan dentro si tienen cierta información entonces lo que tenemos que hacer para para no duplicar esos datos es que los datos que incluyamos o sea si está claro si nosotros tenemos un dato y en Wikidata ya hay exactamente ese mismo dato no se va a duplicar pero lo que va a hacer es el el coger y si nosotros aportamos un dato mejor que el que ya está entonces añadirse dos entonces aquí es donde generamos un pequeño problemilla porque lo que nos pasa muchas veces cuando intentamos añadir toda esta cantidad de información automáticamente lo que generamos es duplicidad en la información que vamos a insertar por ejemplo hay que tener mucho cuidado cuando vamos a insertar personas porque los datos que nosotros podemos tener y esto es súper común cuando estéis automatizando con Open Refine lo que hacemos muchas veces es coger y meter de una biografía la fecha de nacimiento ¿qué pasa? que nosotros igual tenemos como fecha de nacimiento 1972 y decimos bueno pues es mejor 1972 que vacío vale pero si resulta que en Wikidata ya tenemos el 19 del 7 del de 1972 por ejemplo entonces lo que vamos a generar es un nuevo dato pero que el dato es peor entonces ¿qué es lo que estamos viendo habitualmente? lo que estamos viendo habitualmente es a gente introduciendo datos que después no corrige esos datos que coge y se queda en la introducción y dice bueno ya lo inserté ahora que me lo agradezcan no joder después hay una parte que es muy muy dura de una vez que tienes todo eso la limpieza no es solamente que lo hayas limpiado que haya quedado bonito sino que después tienes que ir analizando toda esa información que hayas insertado y ver si realmente has generado problemas o no por ejemplo en el caso de las bibliotecas lo que me pasó es que a la hora de insertar los datos di por hecho que todos los datos eran correctos malo pero en realidad yo no había dado por hecho que los datos estaban todos bien lo que había pasado es que confiaba en que estuviesen bien pero un porcentaje alto de los datos pues por ejemplo si el 98% de los datos está bien bueno pues corro el riesgo ¿qué pasa con el otro 2%? bueno pues que intento solucionarlo una vez que les he metido ¿cómo? bueno pues si miras las coordenadas pues que las coordenadas no estén en mitad del mar están en mitad del mar que fue un caso que ocurrió que estuvieron unas cuantas en mitad del mar otras cuantas estaban en otros continentes cuando no deberían de estar pues lo que tengo que hacer es ir uno por uno intentando solucionar esos problemas que he generado yo pero claro evidentemente estos problemas que he generado yo me van a llevar media hora cuando en realidad meter 9.000 bibliotecas a mano me hubiese llevado toda la vida ¿vale? entonces bueno ¿qué más problemas puede haber? bueno pues más problemas de coordenadas de meter las direcciones mal y ahí hay cierta parte que no se puede hacer uno solo ¿vale? que la tiene que hacer pues en el caso de las bibliotecas pues que nos ayuden desde las propias bibliotecas en el caso de de los hospitales pues la gente que está alrededor e intentar buscar que otros usuarios que dedican también su tiempo voluntario pues que nos ayuden con esa limpieza que no se ha podido hacer ¿vale? evidentemente lo primero que se debe hacer es ver si ya existe o no existe que yo no lo he hecho aquí por no daros la paliza más que no tenía intención de insertar los datos ¿eh? porque ahora a ver si se me va a escapar algo yo la cuando le hemos dado aquí no he hecho el cotejamiento de esta columna porque no sabía si había o no había ¿vale? o sea no era la intención de ponerme a grabarlo porque lo estoy haciendo aquí a ver si resulta que voy a duplicar datos y después me tengo que pasar toda la tarde limpiando lo que he hecho aquí ¿vale? te pregunta también Ismael que ya digo que no sé si está por aquí ¿por qué subes los datos con Quick Statements en lugar de directamente desde Open Refine? vale eso una buena cuestión que de hecho se me ha escapado el decirla una de las opciones que tenéis aquí es que que podéis coger y y decirle que lo suba el propio Open Refine ¿vale? entonces ¿qué pasa? vosotros lo podéis coger aquí y decirle súbelo tú ya que están los datos limpiados y no hay ningún problema súbeles ¿qué es lo que pasa? que por lo menos en esta versión que yo creo que es la última lo que hace es él está esperando o sea estaría como como está ahora mismo y estaría todo el rato cargando esos datos y subiéndoles automáticamente a Wikidata entonces tú podrías coger y decir bueno pues me voy a Wikidata y me voy a ver en contribuciones las contribuciones que he hecho y vas viendo aquí como el el Open Refine va actualizándote eso ¿vale? bien tú podrías hacer eso pero ¿cuál es el problema? que en ocasiones ocurren fallos porque los datos no se introducen bien a la primera en Wikidata tenemos que tener en cuenta que el el servidor está recibiendo peticiones constantemente de lectura y escritura y entonces en un momento determinado podemos subir los datos y que dé fallo y no nos está diciendo el fallo el Open Refine ¿vale? sin embargo el Quick Statements cuando nosotros le damos a subir muchas veces lo que pasa es que la mitad a veces es la mitad dan error entonces tiene la opción de decirle vuelve a intentar solucionarme los errores y en la siguiente tanda pues igual te ha dado mil fallos pues te da 200 ¿vale? pues en la siguiente tanda le puedes volver a decir vuelve otra vez a intentar subirlo otra vez y entonces vuelve a intentarlo una y otra vez hasta que consigue subirles todos y de todas maneras te da la opción también de visualizar los errores que que se están produciendo ¿vale? por lo tanto bueno a mí me parece por lo menos que mucho más fácil de hacer seguimiento porque incluso si tú cierras el Quick Statements tienes la posibilidad de volver el día siguiente y retomar la subida de esos datos ¿vale? por lo tanto mucho más mucho más fácil más aquí alguien está diciendo es que tiene un nombre que no sé y flip también las etiquetas por si duplicamos por ejemplo Ludwig Beethoven y creamos sin querer Ludwig Beethoven porque diferencias a la hora de poner el título puede crear duplicados bueno o sea las etiquetas en realidad podríamos estar creando nuevas etiquetas podríamos estar creando nuevos elementos si no has cotejado bien los datos ¿vale? porque al final podrías estar generando porque aquí en las opciones que tenemos en el Quick Statements yo porque he cogido he subido todos los equipos que ya estaban pero por ejemplo imaginaos que aparece un equipo que no está creado en Wikidata entonces le podría decir al Quick Statements que ese equipo en concreto que me le cree nuevo ¿vale? igual que que lo puedo hacer aquí en nombre y decirle cotejamelo y todos los las temporadas que existan me las cotejas y las que no existan me lo creas uno nuevo ¿podría darse el caso de que el cotejamiento se haya hecho mal? sí y ahí es donde tenemos los grandes problemas ¿vale? por ejemplo cuando subí los hospitales el problema con los hospitales es que reciben varios nombres los hospitales entonces cuando hace el cotejamiento él intenta cotejar el nombre que tú tienes aquí con la etiqueta que aparece en Wikidata pero intenta cotejarlo también con los alias que tienen Wikidata pero muchas veces el hospital se llama Hospital Márquez de Valdecilla y el que tú traes aquí es Hospital Márquez de Valdecilla de Santander entonces ¿qué pasa? que esos nombres no siempre les va a cotejar por lo tanto podrías estar generando un nuevo hospital cuando ya estaba creado entonces este es un problema gordo que tiene difícil solución porque en realidad la única opción que tienes si no lo ves es que los generes todos y que después vayas rastreando tú poquito a poco y en caso de que los encuentres que haya que los fusiones ¿vale? ¿por qué es un problema grave? bueno porque lo estamos viendo constantemente en Wikidata que hay elementos creados y que por ejemplo los han creado en Cebuano ¿vale? entonces los Cebuanos por ejemplo nos dan un montón de trabajo porque ellos han recogido de ciertas bases de datos información geográfica y lo que han hecho es recoger esa información y meterla a saco en Wikidata ¿qué está pasando? bueno pues que están recogiendo playas que ya estaban todas las playas metidas y ellos se generan una nueva playa y nos están duplicando constantemente los elementos entonces solución nada que cuando las veáis que los fusionéis ¿vale? pero bueno es un problema que solemos tener a ver Javier también pregunta si si hay que a ver tras la instalación de OpenRefine si hay que instalar extensiones específicas no para hacer lo que estamos haciendo nada simplemente la instalación te la bajas y es portable le das doble clic al Exe y se te abre ya directamente tal cual o sea que no hay que hacer nada del otro mundo y de hecho podríamos habernos extendido más porque no tengo mucho tiempo y lo tengo que hacer ahí todo rápido ¿no? que incluso ya estaba pensando yo que rápido voy y no estoy explicando ciertas cosas pero tenemos el tiempo que tenemos pero por ejemplo otra de las cosas interesantes que tiene es que si tuviésemos un campo dirección y tuviésemos por ejemplo pues la calle Chavarri 150 le podemos decir bueno pues ya tenemos esos datos ahora cotejales con Google Maps y entonces se va a Google Maps y nos dice la posición geográfica las coordenadas de la dirección esa que le hemos puesto por lo tanto esto es una ventaja súper grande porque así no tenemos que ir una por una haciéndolo ¿vale? evidentemente hay ciertos casos que podría dar error por ejemplo no me arriesgué a hacerlo en casos de hospitales que lo hice en unos cuantos pero en todos no porque porque me sacaba muchos que estaban fuera pues no recogía bien datos pues si estaban en ciudades que se llamaban igual hay cierta problemática que evidentemente corremos el riesgo de que sea así ¿no? vale ahí me dice Ismael que todos odiamos las importaciones de Cebuano ¿sí? también Marisa había preguntado antes para confirmar si lo de las bibliotecas lo habías hecho con Open Refine sí 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 totalmente y ahora me dice Ismael que tamaño máximo de importaciones bueno pues en el caso de las bibliotecas fueron 9000 bibliotecas y tenía columnas pues no sé si 15 columnas o sea que ahí multiplica cada uno de los datos salieron ahí más de 200.000 ediciones y bueno lo único eso que después tienes un trabajo posterior que es bastante largo y tedioso de hacer esa limpieza que evidentemente va a haber fallos erróneos porque la fuente lo que vemos siempre que no podemos pensar que todas las fuentes son perfectas lo que quería realmente preguntar es de esos 9000 la subida la haces con los 9000 completos o lo vas haciendo por lotes menores dependiendo sobre todo también de la limitación de Open Refine en tu sistema con la memoria que tengas etc ¿cuál es tu experiencia práctica? ah bueno dices después sobre todo el problema no porque le de Open Refine a mi el problema es por Quick Statements porque claro si le vas pidiendo que te haga lotes yo lo que hago normalmente es generar 5 lotes a la vez 4 o 5 dependiendo de si son muy grandes entonces lo que hice para hacerlo por lotes es dividirlo en comunidades autónomas entonces las bibliotecas por ejemplo cogí Comunidad Autónoma Castilla León me cogí todos los registros lo pasé a Quick Statements y empecé a subir los datos después me cogí otra comunidad y lo fui haciendo por comunidades para ir poco a poco viendo cómo se iba insertando y que no fuese todo el tirón que no me iba a permitir verlo rastrearlo también pero el trabajo con Open Refine todo a bloque sí, sí, sí todo a la vez todo a la vez ¿cuánta RAM tiene? 8 ten en cuenta también que en realidad el tema es que si lo haces en Open Refine por partes lo que te estás perdiendo es que si vas a trabajar con una columna y a una columna le dices límpiame los espacios en blanco que encuentres por detrás y por delante cuantos más paquetes diferentes hagas pues más veces tienes que repetir este tipo de limpieza que vas a tener que hacer en todos ¿sabes? por lo tanto pues si metes los 9.000 y con los 9.000 le dices de los 9.000 límpiame por delante y por detrás ahora transformame esta columna ahora hazme tal pues todo ese trabajo de limpieza si lo haces de las 9.000 te ahorras mucho más tiempo que teniendo que hacerlo poquito a poco ¿no? evidentemente depende del ordenador que tengas claro si si tienes un ordenador pues que no que te cuesta moverle pues el problema es que el tener por ejemplo pues una pestaña con open refine otra con quick statements o tener 5 o 6 abiertas con quick statements pues al final todo ello te tira de ram sí sí no sé si hay más preguntas o alguna más cosa que añadir yo ya les he puesto ahí en el chat de eso que si quieren más cosas bueno aparte que va a quedar grabado que se me ha olvidado decirlo al principio que si alguien tenía algún problema tenía que avisar por favor pero y eso que si no pues la persona de contacto eres tú a través de Wikimedia España o como como consideren que normalmente por los medios que se han enterado que existe esta sesión podrán contactarnos también y directa o indirectamente ¿vale? Perfecto pues muchas gracias a todos y muchas gracias una sesión avanzada una sesión avanzada Abelardo dice que a ver si va a haber una de continuación ya lo valoraremos ¿no? a ver que que dice la gente en la en ese caso nos tendríamos que coger ya un archivo de verdad un archivo descargado que nos sirva para poder meterlo y ahí dedicarnos poco a poco a ver la limpieza como se hace del fichero y hacerlo bien el ver realmente si los datos están o no están los que estén pues trabajar ya con los que ya estén los otros crearles nuevos y después subirles y que vean todo el proceso entero ¿vale? lo que pasa el problema es ese que si hay una de esas al final el tiempo de limpieza tardas yo al final tardo unos cuantos días en hacerlo bien vaya por eso he hecho algo ligerito digo bueno por lo menos que lo vean rápido pero que son tareas que si ya un artículo te lleva hacerlo bien mucho tiempo es como si intentamos hacer una charla de cómo se hace un artículo destacado en wikimedia en wikipedia en español coño pues hacerlo no lo íbamos a hacer en una charla de media hora a 40 minutos aquí creo que Ismael también se ofrece para trabajo colaborativo de patrimonio andaluz que bueno que valoraremos las siguientes bueno pues sin más que añadir vuelvo a poner la dirección de la encuesta para que la rellene todo el mundo que nos cuente su impresión y aquí estamos las siguientes sesiones no sé si a ver dónde las tengo Rubén seguro que se la sabe la siguiente que yo no la tengo ahora aquí si pues la siguiente es el día 12 martes el martes que viene si con otra sesión sobre wikidata en este caso wikidata como corpus de datos bibliográficos que la llevará a cabo Joan Fernández Cazorla ah mira y luego el jueves por la tarde de nuevo tendremos a Florencia Claes con la sesión de cómo usar wikipedia y ya para rematar la semana siguiente el sábado el sábado el sábado que viene el 16 pues una introducción a buccionario otro de los proyectos también poco conocidos y así bueno pues una introducción a buccionario y esas serán las tres próximas muy bien la página no se estará aquí enlazada por si la gente quiere ver la pongo ahí de nuevo y ahí están todas muy bien muchas gracias pues gracias por todo gracias Ángel Rubén gracias Ángel muchas gracias Elena gracias a todos gracias muchas gracias a todos hasta la próxima hasta la próxima buen día hasta otra a todos perdona yo preguntaba si las bibliotecas son públicas o también bibliotecas de instituciones privadas no me he fijado no he retenido esa información las bibliotecas que subí fueron estaban en un archivo del gobierno de España y ahí estaban todas las bibliotecas que existen ahora que haya alguna biblioteca que sea biblioteca de museo y que no salga podría ser podría ser pero en general si haces una búsqueda de bibliotecas de España te deberían de salir nueve mil que son las nueve mil que hay y hay alguna que no se incluyó en el fichero y después me han escrito el otro día me escribió una oye que es que la mía no aparece bueno se le incluye porque no estaba en el fichero pero es raro por lo menos las públicas municipales y de universidades están prácticamente todas pero algunas no eran públicas hasta donde sea porque recuerdo haber visto de colegio diocesano y esa entiendo que no es una biblioteca pública pero vamos que estaba en el listado sí, sí, sí en general es que el gobierno lo que hizo fue una petición de a todas las bibliotecas existentes que les enviasen la información para poder actualizar el documento y sé que alguna lo envió un poco tarde y entonces no aparece en el listado pero en principio todas aquellas que han querido enviarlo aparecerán digo que sí estaban pero que eran del colegio diocesano y que entiendo que esa no es biblioteca pública sí, sí en general deberían de estar todas pero eso que pueden darse casos de que haya alguna que incluso siendo pública y siendo municipal o siendo importante que no aparezca porque se les saltó pero en principio deberían de estar incluso privadas de museos de varias instituciones de organizaciones privadas o asociaciones y que también aparezcan de sí Muy bien pues nada hasta aquí llegamos ¿no? Sí Gracias 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 Muy bien Adiós